Buenos días, soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. En el año 2013, el Ministerio de Sanidad contrató a Up to Day para todo el personal del Servicio Nacional de Salud, desembolsando 2,3 millones de euros por la inscripción anual. La definición habitual es que consiste en un recurso de apoyo para la toma de decisiones clínicas basado en la evidencia. Fundado en 1992 por Barton Rose, nefólogo de Harvard y adquirido en el 2008 por la editorial holandesa Wolters Kluber. En esta píldora pretendemos dar a conocer esta interesante herramienta, sus características y su importante desarrollo y utilidad para nuestra especialidad. Quería comentar que Barton Rose lamentablemente falleció en abril de 2020 como consecuencia de la infección del COVID. Fue considerado por muchos el Steve Jobs de la medicina, por sus brillantes ideas y su capacidad para realizar proyectos innovadores. Conceptualmente es un recurso de apoyo para la toma de decisiones clínicas y con las características de estar basado en la mejor evidencia disponible y en un proceso de constante actualización. Bueno, más del 90% de las instituciones académicas de Estados Unidos tienen UpToDay como referencia para su formación médica. Muchos de los autores son especialistas expertos de gran renombre y a veces no se ha podido descartar que no tengan conflictos de interés con las empresas farmacéuticas. Me parece importante comentar que UpToDay como cualquier otro sistema de medicina basado en la evidencia no presenta una única línea de actuación y que debe tener siempre en consideración la experiencia, la opinión del profesional y por supuesto las opiniones del paciente. Una de las características importantes que presenta es que está disponible para una aplicación en cualquier dispositivo móvil y por lo tanto su acceso es inmediato. Una vez que se usa esta posibilidad en su gusta medida acorta bastante las discusiones médicas. De la tabla de contenidos que está desplegado a la derecha os comentaré brevemente los aspectos más interesantes. Os presento la tabla principal de los contenidos de nuestra especialidad. Como podéis ver son muy extensos y eso refleja que nosotros somos una de las especialidades prácticamente con desarrollo completo dentro de UpToDay. Otras especialidades no han tenido esta suerte. Otra de las ventajas que se puede apreciar en esta tabla es que tenemos acceso al contenido de otras muchas especialidades prácticamente a todas como en este caso la neonatología. Como ya comenté en otra píldora para el desarrollo profesional de los residentes cualquier sistema basado en la evidencia nos debe aportar en lo posible el grado de recomendación ya que eso establece la fortaleza con la que debemos introducir en la práctica clínica. Otro capítulo muy interesante que presenta es el de novedades recomiendo especialmente este capítulo para aquellos interesados en líneas de investigación o en protocolos de actualización para su servicio. Os presento como ejemplo un artículo que refleja la relación entre el pronóstico reproductivo en las mujeres cirujanos y frente a hombres cirujanos. Dado que el 90% de nuestra especialidad son doctoras me parece especialmente interesante. El capítulo de educación para el paciente es uno de los más interesantes que presenta Today. Está dividido en nivel básico y más allá de lo básico y es uno de los pocos capítulos que actualmente se presenta en idioma castellano. Recomiendo este capítulo especialmente para los residentes porque aporta un lenguaje muy accesible para nuestra relación con las pacientes. Quería comentar que actualmente países como Noruega, Japón y Nueva Zelanda, entre otros, presentan acceso libre de todo el contenido de UpToDay para toda su población. Y ya para terminar quería comentar que el tiempo de lectura de UpToDay se contabiliza para los créditos de formación continuada y que esta actividad está aprobada por el Sistema Nacional Español de Salud. Espero que el tema os haya resultado interesante. Muchas gracias a la SEGO por esta magnífica iniciativa y muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo.